Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campaña. En Roca ayer estuvimos abriendo otra compulsa de precios para la reconstrucción de una rotonda que había quedado afectada por una obra de ARS hace muchísimo tiempo, dos años por lo menos, y que en este momento estamos de alguna manera cumpliendo con los vecinos de Roca y como digo, con los compromisos que el gobernador va haciendo en la ejecución por parte nuestra, cumplimos con la palabra que va comprometiendo con cada una de las comunidades. Son dos compulsas distintas, tuvimos cuatro oferentes con seis ofertas, que eso también es importante señalar, que nuevamente los contratistas y el sector privado empiezan a confiar nuevamente en el Estado, no sé, es difícil más de una vez, como dice el refrán, el que con leche se quema, ve la vaca y llora, licitaciones que se iniciaban en su ejecución y después no se pagaban o no se cumplían con la prontitud o con lo que las normas marcaban. Hoy el Estado está administrándose de manera ordenada, lo que permite que se renueve la confianza y haya interesados nuevamente en proveerle de bienes al Estado. Por eso es un dato muy, pero muy importante. Caso concreto, Roca, estimamos que en 15 días vamos a estar adjudicando y a principios de, perdón, fin de mes la vamos a estar iniciando y fines de septiembre la vamos a estar terminando. Dos años, nosotros lo vamos a resumir en dos meses cumpliendo con nuestro compromiso. Gracias. 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 Gracias.